Bueno mi leoncillo, agárrate de las buenas cosas de la vida Andas de cuenta chiles Así es que no seas como que, ay este pichicatero Estás contando los centavos cuando se estás viendo los miles y millones de oportunidades económicas Ahora, sé sereno moreno, deja de estarse galando la melena Y estar ahí como de pichicatero de veras, por Dios santo Lo peor que te puede pasar es que seas codo contigo mismo Así es que sé espléndido en esta semana Avienta el dinero, vas a tener para gastar Porque para eso se hizo la vida, para gastarla No te sientes en los ligotes de oro pensando que se te va en la lana Así es que cuidado, viene una lanita re buena Móchate, no seas gachón, mi leoncillo Entonces agarrar el dinero con toda la fuerza y a disfrutarlo, Leo